Marvin ahorita me va a preparar, me va a quitar esas greñas reventadas que tengo en esta parte de acá. Que por cierto, fue él quien me puso. Bueno, ahorita me acaba de humedecer el pelo Marvin. Estoy bien empoderada ahorita. Ahorita me voy a cortar el pelo porque dice que no lo puede hacer así en seco. Vaya aquí Marvin ya me tiene embarrada de lodo, de barro. Bueno, y ya estamos en la parte final. Nos llevamos un par de ratitos, ¿verdad? Haciendo el color, haciendo el tratamiento para que le quede ser el pelo y todo, ¿verdad? Así que aquí está la parte final. Bueno, hola peloncitos y peloncitas. Estamos con un nuevo video. Y el día de ahora me encuentro con mi querido Marvin. Hola, buenos días. Ahí está pancita, me dijo que dijera que acaba de levantarse. Que por eso... La tengo. Ahorita ya vamos a preparar a Jan, si verlo, ¿verdad? Exactamente. El día de ahora mis peloncitos, este... Voy a hacer una sesión de fotos, entonces... Ahorita estoy sin ninguna gota de maquillaje. Y ahorita Marvin me va a transformar. Marvin tiene pestañas. Sí, son. Yo una vez en mi vida me he puesto pestañas, entonces ahora me quiero poner... Quiero un maquillaje natural. Con pestañas. Ajá, con pestañas, labios rojos, pero no rojos rojos. Sí, en serio. Sí, en serio. Entonces, este, vaya, tengo una sesión de fotos, entonces me voy a preparar, Marvin ahorita me va a preparar, me va a quitar esas greñas reventadas que tengo en esta parte de acá. Que por cierto, este, fue él quien me puso el tinte, pero en realidad pues él no quería porque me dijo que... ¿Qué me dijo Marvin? Que era muy fuerte. Y se lo va a tratar y era demasiado drástico. Exactamente, entonces yo de necia de burra que quería mi pelo senito, ahí lo obtuve, pero... Casi me va por... Por pedazos. Entonces ahorita me va a arreglar Marvin. Ay, quiero el flechillo también, el que le envieda. O quiero que más o menos me llegue por estas cejas, siempre hay que quede como descubierta una. ¿Qué me entiendes? Como, o sea, obviamente te quede por acá, pero ¿cómo no te vas a descubierta una? Ah, sí, sí, por acá, por acá. Y este que me corta esa greña, ¿verdad? Después de, de, de esta, o sea, después de este arreglo que usted me va a hacer, me voy a cortar casi de grapilado el pelo, casi todo. A modo que a donde quede mucha evidencia del tinte que me puse, sí. Entonces, gente, vamos a iniciar con la transformación. Espero que me acompañen durante todo el video y cuando iniciemos también en la sesión de fotos con Atilio. Porque Atilio es el que va a hacer la sesión de fotos. Sí, se me salió. Entonces, estoy toda suya, Marvin. Vale. Entonces, empecemos. Se lo voy a lavar para que, para que lo lleve limpio. No, no, ya lo lavo. Anoche me lo lavo. Sí, me, me puse de todo, o sea, me puse hasta dos, tres lavados. Vale. Entonces, gente, espero que me acompañen. Voy a anunciar algunos vestidos y un traje también. Bueno, los trajes que voy a lucir que me los he regalado, para ser sincera. Entonces, a sacarle provecho al regalo. Bueno, vamos a hacer filetillo y también vamos a cortar un poquito de caldo, ¿no? Sí. Pero poco, lo de caldo ahorita. Poco, sí, poco. ¿Por qué no importa? Porque no va a salir sin perro, ¿no? Exactamente. Por eso no me los quiero quitar así. Y que quito los pelos. Y yo le iba a preguntar si tenía peluca, quería poner una peluca en vez de cortármelo. ¿Cuál tiene peluca? Bien, a ver, ¿sabes? ¿Por qué? Tengo extensiones. No, pero este volado está feo, ¿cómo que es el pelo de la yegua? No, no, esto se peina, es un natural. Es como que se acaba de levantar la mujer, ¿va? Pero esto se peina, se puede enflanchar y todo. Pero esta porque ahora la ve y las cambia un poquito el tono, porque están un poquito más. Ah, qué bien. No, si Marvió una peluca bien puesta, o sea, no se reconoce que sea peluca. Yo tenía pensado este, en poner una peluca en vez de arreglarme el pelo. Pero bueno. Me corté mis cejas, me las corto yo solita. Están. Pero obvio que hay que peinando también. A ver, ¿qué onda? Se le cambia el. Está viendo la sivanaba. Hay que se le cambia el. Pero ya la ve. Obviamente decí no la va a quedar. ¿Se lo ve? Peor que cuando me levanto, ¿no? Ay, pero qué bonito el pelo largo. Ay, me encanta el pelo largo para el mío. No me crece. No pasa, ¿no? Sí, pero natural, o sea, no es. Sí, fíjese, no se siente muy, muy grueso. Ajá. Y esto es peina, así, de colocho y todo. Ajá. Wow. Pero igual, ¿verdad? No sé. Yo siento que se sentiría rara con mi peluca. Sí, me voy a sentir rara, obviamente. Voy a hacer otra sesión de fotos con una peluca. Una peluca. Eso es lo que tendría. Lo que es la peluca se pondría acá. Y se taparía aquí. ¿Así de poner la peluca? No, o sea, porque obviamente usted tiene su tono natural. Pelos largos, entonces taparíamos la, esconderíamos la porza. Y esto ya lo ha puesto a ustedes. Es que si se viera divino, Maru. Así largo el pelo. Sí, mira, sí se tapaba. Sí, va a ver. Pero usted tendría que arreglar la peluca. Peinarla. Ajá. Si quieres peinémosla y después peinémosla a ustedes, pues, pero nos quedan. Así que espero que nos acompañen, peroncitos, iniciamos ahorita. Iniciamos. La voy a empezar a humedecer el cabello. Está bien. ¿Entonces me voy a poner esa peluca, Maru. ¿Usted qué? ¿Cree que nos va a ver mal por la... Por eso le digo, vamos a peinar esa peluca a ustedes, porque la impeinamos la peluca y que lo vamos, o sea, no perdemos nada. A ver quién. Vamos por ahí. Vamos a la vasca y yo lo práctico. Bueno, ahorita me acaba de humedecer el pelo Marvin. ¿Tienes? Estoy bien empoderada ahorita. Ahorita me voy a cortar el pelo porque dice que no lo puede hacer así en seco. Así que, vamos a ver qué tal la transformación de o Marvin. Sí, el domingo lo vamos, ¿eh? Pared successfully. Aquí, Maru, ya me tienen barra de lodo. De barro. Le estaba preguntando, Marvin, ¿qué tipo de clienta tiene usted? Porque aquí está una que se harta a la hora de... De la maquillación. Ajá. Hay varios tipos de clienta. Por ejemplo, tengo una clienta. La clienta es la que se agarra el pelo, se plancha, se peina y hace todo. Y ella se lava la cabeza y me lava la cabeza. Y me dice cómo quiere todo. Y que después dice que no me ha dicho así. Y ella me ha dicho así. Después me dice que le ponga algo al tinte o algo. Y dice que voy a hacer mandado y se va con el tinte. Y las otras que son las relajadas, las tranquilas. Las que están todo el día conmigo. No me importa nada. Dicen que tienen todo el día para el solón. Y las otras que andan a la carrera, que no sé qué. Y dejan todo aquí al final. Y tengo otras. ¿Enojadas? Enojadas, dedicadas. Que siempre están viendo. Y se ven, se ven y se ven y no dicen nada aquí. Ya cuando llegan a su casa dicen que no me gusta. A usted le gusta que le diga al momento. O sea, algo que no le gusta. Yo por eso le doy tiempo. Por ejemplo, le digo, mire. Y por ejemplo, con supleto yo te lo estuvimos cortando poco a poco. Para que veas si te gustaba o no. Yo soy así. En paz. ¿Qué cliente soy yo, Marvín? No sé. Como, no, como confianza no la veo como clienta. No la veo así. Así. Pero sí es de esas que. Me mueve mucho. Me gusta correr, siento yo. Corre. Ahorita no es tranquila. Pero muchas veces ha ido así. Deprisa. Es acelerada la mujer. Así que ya inició, don Marvín. Ya me quito un poquito las imperfecciones. Porque tengo espinillas. Marchita. Así que espero que nos acompañen. Ya casi estamos por finalizar. Señoras y señores, les comento que un par de minutos se tomó el tiempo, Marvín, para hacerme crecer el pelo. Me ha hecho crecer el cabello. ¿Quieren ver cómo quedé? Irreconocible. No, me enfoque usted, Marvín. ¿Eh? Me enfoque usted. Empieza a enfocarla, ¿de dónde? De los pies. ¿Por qué no me puede? Ya le puedo romper así. Le doy pausa. Y ya estamos en la parte final. Nos llevamos un par de ratito, ¿verdad? Haciendo el color. Haciendo tratamiento para que le creciera el pelo. Y todo, ¿verdad? Así que aquí está la parte final. ¿Qué les parece la nueva Jansi? Está empoderada. Todos los poderes. ¿Cómo se siente Jansi? Para empezar, no siento mis ojos. Ahora le vamos a tomar un perfil para que vea. Vean. Vaya. Este, no siento mis ojos y mi pelo me encanta. Pues volvió su tono natural, ¿verdad? Nunca me he dejado crecer tanto el pelo hasta ahora. Voy con tonos naturales y todo. Así que no se pierdan la sesión. De hecho, ya va a pasar aquí. Así que nos vamos a... Ah, nos voy a poner vestido. Pero eso ya lo van a ver en los videitos de la Polka. Así que nos veremos en el siguiente video o más adelante. Bueno, peloncitos, este, mil disculpas que no pude grabarles. Ay, se me despegó la pestaña. No pude grabarles, este, ya cuando me encontré con Atilio y cuando empezamos a hacer la sesión de fotos, de verdad. Pero miren, en un próximo video les voy a presentar como un álbum de todas las fotos que me ha tomado Atilio. Ando medio despegadita la ceja, la pestaña. Vale, entonces aquí estoy ya con Atilio. Saludos, gente. Un gusto estar por acá en el canal. Ahí nos ha acompañado mi querido Atilio. ¿Ya almorzamos, gente? Ya, ya comimos, ya llenamos la tripa y vamos a seguir haciendo fotos también. Exactamente. Faltan, este, faltan dos con este. Por ejemplo, falta, falta, falta este con este vestido, las fotos, la sesión de fotos con este vestido. Y falta la última que lo vamos a dar con un pantalón. Ya con eso me quedo. Les prometo que están quedando bien. Y les prometo que les va a gustar también. Siempre me rebusco por sacar lo mejor de Yancey, aunque ella le pone todo. Yo solamente la tomo. Yo le están quedando chico. ¿Te deciden qué página las publicas a ti? Pues fíjate que hoy solamente la van a ver en tu... Solamente la van a ver en tu Instagram. Porque, ay, en mi Instagram sí que la puedo poner de historia. Porque hoy la página ya no la tengo. Ah, ya no la tenés. No, ya no la tengo. Hoy la tiene Brian. Bueno, entonces, gente, ahí la van a ver en el Instagram de Atilio, como Atilio... Larín 20. Ahí les van a ver de historias. Y yo creo que a la Yancey la paso a subir a su Instagram también. Ay, también. Yo estoy emocionada por ver esa foto. Es que están quedando chivas. Y yo creo que edición van a quedar más chivas todavía. Les van a gustar. Sí. Bueno, los voy a dejar. Espero que les haya gustado el video. Ah, y para los que me preguntaron sobre el pelo, por qué tan largo, me puse peluca, gente. Sí, no se nota casi. Sí, sí, está la gente. Es que no me van a decir nada. Sí, miren, ustedes lo notan. Es una peluca. No, nadie lo nota. Así que, este... Atilio, saluditos entonces para todos los amigos. Saluditos. Y cuídense, que Dios les bendiga y pórtense bien. Saludos, peloncitos. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away And tell me what you're looking for I know you're gonna be looking for me ¿Por?